¿Qué encanto? Bueno, hay que decir que ella obviamente dice algo, no voy a poner un poco serio, pero quiere preservar esa relación de Jamaica con su papá porque obviamente Elian no tiene relación con su padre biológico, entonces se supone que la mamá quiere que no se repita esa historia en la cual Elian, más allá de todo, no la debe haber pasado bien sin criarse sin su papá, aunque su mamá ha sido una madraza, pero bueno, ahí se pone hincapié en eso. A mí me resulta interesante eso. Es interesante porque es un contestimonio interesante. Gracias a estar en escravo. Sí, claro. Yo estaba pensando, ¿no? Sí. Porque Paulita piensa. Escuchá, escuchá lo que piensa Paulita, porque es muy interesante. Van a coincidir. Wanda, para mí la venganza se le fue de las manos ya. Coincido con Paula. Gracias, Mariana. Hay un momento histórico este. Estas basuras coinciden. Coincidimos las basuras. No saben lo que son. Estamos presenciando el momento histórico. ¡Vamos, vamos! No saben lo que son. ¡Ah! ¡La, la, 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 la. Que se abrace. Es concreto. A ver, hagamos un paréntesis. Que se abrace. Anoche cambió la historia, mi amor. Anoche cambió todo. Es como casi todo el equipo En el cumpleaños de Fabián Medina Flores Así que le mandamos un beso Besos Y ustedes dos participaron Íntimas No, no, no Ustedes protagonizaron un momento Un papelón Un papelón Un papelón Lobo corto Lobo corto El momento de la torta En realidad Fabián Llamó a las más amigas Medina Flores Que se dejaba ayer su cumpleaños Buenas amigas Llamó a las más amigas Para que nos acerquemos Cantemos el feliz cumpleaños En ese momento las fotos, el video Para las redes A las más amigas Me llama a mí Éramos dos Valeria Angelanda Buru Solán ¿Quién es Angelanda Buru? Angelanda Buru Las más amigas Angelanda Buru El asunto es que de golpe Escucha un minuto En un momento Yo veo estas dos agazapadas Como nutrias que salen de una cueva De la covacha Acercándose Y me miran y me hacen como Y como que dicen ¿Qué hago? Luli nos soltó la mano un poquito Era necesario Y me dio vergüenza Teníamos que ir buscando lugar Y entonces hacíamos ¿No saben qué vergüenza? ¿Quién fue el craño de eso? ¿Quién fue el craño? Yo creo que fue Bray Me lleva a formar el camino Esta vacía No tenemos el video No tenemos chicos El video No lo tenemos Porque si lo teníamos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos A pleno A pleno A pleno A pleno señor director Que ocupe la pantalla Fabiana había armado Un scrown de chicas divinas Divinas Chicos Era para la foto Para la foto Y Mariana me dice Vamos Vamos Mira vos Seguí arriba Vos cantabas Vamos juntos a la par Sí Obvio Todos cantabas feliz cumpleaños Y vos Porque vamos Juntos a la par Suquit Ahí lo tenés Sí Todos juntos Mi camino Dezandar Un guaray Adriana ¿Qué pasó? El honor No lo ven Ya se la ruta liberada Es lo que hay Canta conmigo ahora dos Valeria Massa Valeria Massa Quedó de éxito No Valeria Un amor Valeria Un parente Y Gravier Los dos Lo de Valeria Fue genial Fue genial Vamos Vamos De una Mariana me dijo Vamos 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 Le dije No No Mariana No da No da No da Sí 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 Boluda Da No No Sí 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 Me lloró Caí en el abismo Cambió la noche Chicos Coinciden Esta dos basuras De anoche coinciden Coinciden Y cuál es la suplicación Faulita Que Guandanara Está mordiendo el pasto Que la venganza Se le fue de las manos Que me parece que lo usó Elegante Más allá de facturar Para tener la venganza De Icardi Que fue la mejor Venganza que podía ser Pero se le fue de las manos Porque ya están sufriendo los hijos Está mal con su madre Con su familia Y hay una cara Si ven Un dejo de tristeza En la cara de Guandanara Para mí Tiene que dar marcha atrás Y revertir todo esto Porque está mordiendo el viernes El viernes La mamá Que siempre hemos defendido A Nora Nara Que le tenemos una Es la más linda de las Nara Como siempre hemos dicho Sacándose la foto Con las niñas Está en una situación rara ¿No? Nora Nara Que terminará en pareja Con Mauro Icardi No Porque si Es una suegra No es la primera vez Que una suegra Y un Segunda parte Con Elegante Y ya vas a ver Todo lo que pasó anoche El festejo De la final del Canta Conmigo Ahora Exclusivo de Socios Donde Wanda y Elegante Fueron a la fiesta De Marcelo Tinelli